Automedicarse sigue siendo uno de los problemas más serios entre la población mexicana. Uno de los argumentos es que nos ahorramos una buena cantidad si asistimos directamente a las farmacias. Algunos de los medicamentos más comunes que se compran directamente en las farmacias son los que ayudan contra el dolor y la fiebre, así como malestares considerados cotidianos como el dolor de huesos. No, yo voy primero al médico. Esa costumbre o ese hábito, ¿por qué? Porque no debe uno de tomar medicina sin ir primero al médico. El sedalmer y el aspirina para el dolor de cabeza. ¿Le preguntas al farmacéutico cuando te sientes mal? Sí. ¿Lo has hecho o no? No, no mucho. Los médicos argumentan que en usar este tipo de medicina se disfraza el verdadero padecimiento, haciendo un diagnóstico tardío. Pues últimamente va uno con el doctorcito, aunque sea al símil. Ajá, sí. ¿Pero se ha automedicado alguna vez? Pues me voy mejor alita, una aspirinita. ¿Cómo no ha sido enferma? ¿Enfermiza? Pues no. La automedicación es una realidad, al igual que la falta de dinero, cuestionamientos que se le siguen haciendo a las autoridades de salud. Para Hola Californias, Adam Mitre.